Alejandro Danel de primera generación presume su nuevo y candente físico, el joven cantante parece encontrarse en su mejor momento físico y profesional. Alejandro Danel se encuentra preparándose en cuerpo y alma para su regreso triunfal a la escena musical, junto a sus compañeros de la primera generación. Cuando Alejandro se dio a conocer en la primera generación de la Academia lucía unos kilitos de más pero ahora deleita a todos sus seguidores con candentes fotografías en las que presume sus músculos bien tonificados, pues desde hace varios años el cantante se sometió a una nutritiva dieta y una exigente rutina de ejercicios el cambio ha sido tan radical que incluso desata las bajas pasiones de sus fans en redes sociales. Te espero en mi casa, guapo y sexy, abdomen de acero, muy sexy, omg, tú muy bien, son solo algunos de los comentarios que recibe el sexy cantante a pesar de que Alejandro no contó con más oportunidades con la televisora de la Jusco en los últimos 15 años, comenzó a prepararse estudiando actuación destacando en teatro y creando su propio canal de YouTube. Primera generación iniciará su inseparable Stur el próximo 24 de agosto en el Auditorio Nacional. Y no se olviden de suscribirse al canal darle like al vídeo para tu dosis diaria del mundo de la farandula cine y moda y más.